La Rosa Negra La Rosa Negra Inglaterra en la Edad Media, primeros años del reinado de Eduardo I, un país en convulsión. Sus grandes castillos y fortalezas, surgidos en tiempos difíciles, perduran ahora altivos como testigos de las implacables rivalidades que motivaron su construcción. Han transcurrido más de dos siglos desde que las conquistas normandas hicieron la última infusión de lo que un día tenía que ser sangre inglesa. El rencor entre el conquistador normando y el sajón conquistado permanece latente. La distancia entre las vecinas casas de Viller y Gurney es muy superior a las pocas millas que las separan. Todo empezó con la muerte de Rob, conde de Lesford y lord de la casa de Viller. ¡Alto! ¿Qué buscáis? He sido llamado por el procurador del señor conde. ¿Puedo saber vuestro nombre? Soy Walter de Gurney. Tendría que haber adivinado que erais su hijo. Debo deciros que tuvisteis un buen padre. Bien, seguidme. Los sajones, ahora que él ha muerto, no son bien recibidos en este lugar. ¿Qué queréis? Quiere ver a Simeon Boutry, el procurador del señor conde. Ah, tú eres el que estaba en Oxford. Ven conmigo. Gracias. Walter. Simeon, me alegra volver a verte. Has crecido y te has hecho más fuerte. ¿Y tu abuelo está bien? Verás, yo he venido directamente sin pasar por casa. Creí... bueno, temí que me prohibiese venir. El abuelo nunca dejó de odiarte. Entonces lo habrás comido. Siéntate, muchacho. Siempre tengo a mano algo para comer. Toma, hijo. Dime, joven estudiante, ¿qué te han enseñado en Oxford? Oh, números y... muchas cosas. Sé leer tan bien como tú, Simeon Boutry. ¿También escribir? Sí, y además un poco de latín y un poco de griego. ¿Has aprendido francés? No. No quiero aprender esa lengua. Que aprendan la nuestra. Hace doscientos años que están aquí y todavía no hablan Sajón. Calma, ten cuidado. No olvides que estás en una casa normanda. Quieres que nos ahorquen. Simeon, dime, ¿por qué me has hecho llamar? ¿Por qué? Figuras en el testamento. ¿Por mi nombre? ¿Me reconoce como hijo suyo? Sí, dice que eres hijo suyo. Lo sabía. No te hagas demasiadas ilusiones. Simeon, tú conocías bien a mi padre. Quería a mi madre, ¿verdad? Más que a aquella normanda con la que se casó. También me quería a mí. Sé que me quería. Recuerdo que una vez, siendo pequeño, contemplaba unas botas que él llevaba. Unas botas negras con leopardos dorados. Dijo que me compraría unas iguales. Nunca lo hizo, pero sé que deseaba hacerlo. Si hubiera podido hacer lo que quería, todo hubiese sido distinto, ¿verdad? Tu padre, Walter, fue un hombre muy valiente y noble de corazón, esa es la verdad. Sí, creo que amaba más a tu madre y sentía un gran cariño por ti, pero puede que te haya perjudicado mencionándote en el testamento. Aquí no se aprecia ningún sajón, sea cual sea su rango. Prometieron lealtad a tu padre, como bien sabe su viuda normanda. Ella ha encerrado un grupo de ellos en las mazmorras para prevenir alborotos. Conociendo tus ideas, no permitiré que te mezcles en este asunto. Puedes estar presente en la lectura del testamento, a condición de pasar inadvertido. Si mi Lady te ve, te perjudicará en lo que pueda. En el nombre de Dios, amén. Esta es la última voluntad de Roth, conde de Lesford y Lord de Viller. Primero, deja y lega su alma a Dios Todopoderoso y a todos los santos, y pide que su cuerpo sea sepultado en la capilla del castillo de Viller. Ítem. Ordena que todo, fincas, tierras y rentas que le pertenecen por herencia, pasen a sus herederos, a saber, Eleanor, su esposa, y Edmond, su hijo legítimo. Ítem. Desea declarar algo ya sabido, que tiene otro hijo, que no lleva su apellido y se le conoce por Walter de Guerny, por el que siente afecto. Al antedicho Walter de Guerny, lega sus botas negras de piel española con leopardos dorados. Considera muy importante, y es su deseo, que dicho hijo dedique su vida al servicio de nuestro rey, con la certeza de que encontrará un puesto digno de él en ese servicio. Ítem. Dona y lega el altar mayor de la capilla de Viller, el cáliz. No hay nada más en el testamento concerniente a ese plebeyo. Que le den su legado y que se marche. ¿Por qué razón? ¿Es que debo arrastrarme y andar a gatas porque un normando me lo ordena? Cuidado con tu lengua, sajona. Y tampoco serviré a ningún rey normando. Yo soy sajón. No tenía derecho a entregarme a un tirano, normando. Eso es traición. Y puede ser ahorcado por ello, Walter de Guerny. Con vuestro permiso, milady de Lesford. Por lo que he podido oír, creo que este asunto me concierne directamente. Quisiera interrogar a ese joven. No necesitáis pedirlo, majestad. Según parece, la perspectiva de entrar al servicio de tu rey no te satisface demasiado. Me gustaría que me dijeras francamente, ¿por qué eso te desagrada tanto? Puedes hablar, muchacho. Como ves, solo he venido a cazar. Digamos que por el momento no soy tu rey. Hablemos de hombre a hombre. No tengas ningún miedo. Sois normando. Es una razón suficiente. Pues no lo es. Han pasado dos siglos desde la impasión. ¿No crees que sajones y normandos han podido encontrar una forma de convivencia? Tu padre no sentía lo mismo que tú. Y era sajón. Sabía que no acabar con ese rencor sería perjudicial para Inglaterra. Este es un problema al que hay que encontrar solución. Bueno, dime, cuando me negaste tu lealtad porque soy normando, ¿no se te ocurrió pensar que no tengo opción? Que debo ser rey de normandos y sajones a la vez, me guste o no. ¿No crees que vosotros los sajones debéis aportar algo más que odio? ¿Qué les debemos a los normandos? Nosotros vivíamos en Guerny cuando los normandos no eran mejores que los piratas. Y era una tierra próspera antes de que vinieran a robarnos. Ella es normanda. Y no sólo me ha robado mi nombre, sino que quitó a mi padre la oportunidad de tener un hijo sajón. Por su culpa jamás conocí a mi padre. Su deseo fue que entrara al servicio de un normando. Pero no puede obligarme a servirle. Lo que he oído no me concierne en absoluto. Parece ser que es un problema entre padre e hijo. No me gustaría que se ahorcara al muchacho sólo porque ha sido humillado. Deseo que se le deje en libertad. Deseo que se le deje en cuenta. ¿Podría un viajero encontrar cobijo en esta casa si en ella hubiese nacido? Mi señor Walter. Me alegro de verte, Will. Has crecido. Ya eres un hombre. Entra, entra. Has vuelto a casa. Te esperaba a la hora de cenar. He puesto cubierto para ti. ¿Sabías que me había marchado de Oxford? Sí, tenemos un visitante que ha venido de Oxford para verte. ¿Quién es? Bacon, Fray Roger Bacon. ¿Fray Roger Bacon? Era maestro mío. Me gustaría verle. Le avisaré enseguida. Will. ¿Qué dijo cuando se enteró de que había dejado la escuela? Me refiero al abuelo. Ya sabes cómo es. Nunca dice nada. Sólo mira. ¿Y cómo está? ¿Has visto aquel montón de hierro en el foso? Sí, lo he visto. ¿Qué es? Nos dedicamos al comercio. Pero, para subsistir, un caballero de Guerny se ve obligado a tratar con armas, hierros y cerdos. Pero, como siempre, no habla con nadie. Una mañana los caballos desaparecieron y llegaron los cerdos y luego el hierro. Y cuando preguntaron dónde tenían que dejarlo, les dijo que el lugar más indicado era delante de la puerta. No entendieron lo que pretendía. Pero yo sí. Si íbamos a ser comerciantes, había que ponerlo donde lo vieran todos. Si hay un precio que pagar, que se pague. Y cuando pasa junto a ese montón, no mira ni a la derecha ni a la izquierda. Y llamaré a fray Roser Bacon. Espero que esta recepción no sea para mí. Fray Roser, no he resistido la tentación. Desde pequeño, pensaba que el día que fuera capaz de empuñar esta espada, ya sería un hombre. Ojalá yo te hubiera infundido tanto entusiasmo por los libros. No los hubieras abandonado tan fácilmente. ¿Qué ha pasado con lo de tu padre? ¿Fue tal como esperabas? No. ¿Entonces volverás conmigo? No, no lo sé. No importa. Ya tendremos tiempo de hablar. Quizás con tu abuelo. Eso no será fácil. ¿Por qué no? Mi abuelo y yo solo nos hablamos a través de una tercera persona. Y eso dificulta la conversación. ¿Quieres decir que no os habláis? Lo hacemos a través del viejo Wilderkin. Pero podría ser a través de vos si no hubiese nadie más aquí. No creáis que esa risco es debido a un juramento que hizo cuando se peleó con mi padre. Tal vez deba explicaroslo para que comprendáis la situación. Mi padre se había prometido con mi madre antes de ir a las cruzadas. Al regreso enfermó a causa de una herida. Estuvo a punto de morir. Le cuidaron en una casa normanda. Y más tarde, una vez curado, se casó con la hija mayor, la que le atendió. Fue por gratitud, supongo. No sabía que yo había nacido como iba a saberlo. En cuanto se enteró, vino inmediatamente. Luego se pelearon. Y de tal forma que aún puedo recordarlo. Mi abuelo juró que jamás volvería a dirigir la palabra a mi padre... ...ni a nadie que llevara su sangre. Eso me incluía a mí también. Aunque muchas veces he pensado que no se dio cuenta... ...y que se habrá arrepentido de ello. Aunque ya podréis comprobar que mi abuelo no es un hombre... ...que se tome un juramento o cualquier cosa a la ligera. Comprendo. Creo que aún debería deciros otra cosa. Wilderkin, ¿está preparada la cena? ¿Ha llegado nuestro invitado? Sí, Milord. Wilderkin, dile a mi nieto que estoy contento de verle... ...y de comprobar que sus hombros son ya tan anchos como los de un hombre. Milord desea que te diga... Dile a mi abuelo que también estoy contento de verle... ...y que espero que mis hombros sean lo bastante anchos para servirle. Milord, vuestro nieto... Bien dicho, Wilderkin, bien dicho. Ah, nuestro invitado. Bienvenido a nuestra mesa, Fray Rogers. Gracias, Milord. Ah, cerdo. No es la mejor carne que puede ofrecerse a un invitado... ...pero es sabrosa y llena la barriga. Wilderkin, pregúntame, nieto, ¿qué opina de nuestro negocio? Estoy seguro de que ya se habrá enterado. Milord, dice... Wilderkin, dile a mi abuelo que... ...que creo que es un valiente y que ha escogido el mejor camino. Ah, de nuevo muy bien, Wilderkin. Y ahora vamos a comer. La conversación es más agradable con el estómago lleno. Los normandos aún no han logrado cambiar eso. Un par de botas... ...y el privilegio de llevar un collar de hierro para servir a un rey normando. Pregúntale qué otra cosa esperaba. Milord, dile a mi abuelo que yo... ...esperaba que hubiese algo que beneficiara a Gurney. Dile a mi nieto que es un imbécil si pensaba eso. Dile que le mando que vuelva a sus estudios... ...si quiere servir a Gurney... ...y aprenda a ser mejor de lo que fue su padre. Dile a mi abuelo que... ...que no pienso volver a Oxford. Dile que creo que mi sitio está aquí... ...con él, en Gurney. Si es que Gurney existe. Pregúntale con qué derecho se atreve a opinar. Pregúntale quién sabe mejor lo que se necesita... ...para defender esta casa de los ladrones normandos. Pregúntale a mi abuelo... ...pregúntale a mi nieto... Milord, ¿me permitís hablar? ¿De qué parte os ponéis? De parte de nadie, Milord. Os prevengo, Sir Roger, que si lo que vais a decir no está de mi parte... ...no tomaré en cuenta que sois mi invitado. He venido aquí, Milord, para insistir, al igual que vos... ...en que vuestro nieto vuelva a Oxford. He tenido pocos alumnos tan dotados para el estudio como vuestro nieto. Perderlo significaría un gran fracaso para mí, Milord. ¿Y de qué sirve? ¿Cómo luchar contra los normandos con libros? Walter, si yo fuera joven y el rumbo de mi vida no estuviese fijado... ...te aseguro que lo dirigiría hacia el puerto del estudio. Con la fuerza del saber se pueden obtener más victorias que con la espada. Hay muchas cosas que deberíamos aprender y muy pocos las aprenden. Inglaterra lo necesitará algún día. Hoy ya lo necesita. Solo hay un puñado de libros en nuestro país... ...escritos con dificultad y leídos con más dificultad aún. Todos los países poseen conocimientos que nos pueden ser útiles. He oído hablar de Catay. Un país donde, según dicen, no ha estado nunca un inglés. Un país antiguo y fabulosamente rico. No tan solo por el oro, sino por la sabiduría de muchos siglos. Según he oído, conocen una substancia que, si la toca una chispa... ...se inflama y desaparece en el aire. Poseen instrumentos que sirven para viajar por mar y por tierra... ...sin peligro de perderse. ¿Y vos creéis en esos cuentos fantásticos? Sí, y aún más. Walter, qué desafío cuando se es joven. ¿Y qué cosa mejor se le puede pedir a la vida? No lo sé. Pero es un trance por el que hay que pasar. Si debo dejarle solo aquí, quiero hacer algo que tenga sentido. Dejad que se vaya. Se siente ofendido. Después de dormir, habrá cambiado de idea. Eh, vosotros, ¿qué estáis haciendo ahí abajo? Ocultaos. ¿Quiénes sois? ¿Qué queréis? Es el nieto del viejo Lord. Es un noble, no me gusta. Trish, Trish Griffin, tú no eres un ladrón. ¿Qué haces aquí? Soltadle, eh, sajón. Trish, hemos jugado juntos en estos muros. Te conozco bien, y a ti, y a ti, Dickens. No sois ladrones. ¿Qué buscáis aquí? Las cosas no van bien. Mientras vivió tu padre, no tuvimos dificultades con Viler. Pero ahora la Normanda ha encarcelado como rehenes a una docena de sajones. Sí, los vi. Bien, los vamos a liberar. ¿Del castillo? ¿Cómo? No desconfíes del poder de mi arco. Su alcance es considerable. Pero no contra muros de piedra, Trish. Te dije que estaría de su parte. Yo no estoy al lado de los normandos. ¿Quién es vuestro jefe? Pues verás, en cierto modo, todos lo somos. Si pudierais entrar, tal vez tuvieseis una posibilidad. Mira, ¿cuál es vuestro plan? Eso es lo difícil, planearlo. Quizá yo consiga haceros enterar. Esto no es asunto tuyo, Walter. Unos hombres podrían entrar por la puerta del molinero. Conozco la señal. Si conseguimos bajar el puente levadizo, puede haber una esperanza. Si no, vosotros estaréis a salvo y podréis prenderme si os traiciono. Está bien, vente con nosotros. Vamos a recoger las armas. Vamos a recoger las armas. Claro que había venido, en su asociaciones. Que brasileño? Muy bien. Muy bienamentos. ¡Vamos! ¿Quién va? Tenemos demasiada suerte. Debe de ser cosa tuya. ¡Vamos! ¿Quién anda por ahí? Quedaos donde estáis. Cualquiera que salga por esa puerta será recibido con flechas. ¡Así! Vosotros, los de ahí, arrojad vuestras armas, uno a uno. Eh, vosotros, quienes quiera que seáis, salid de ahí, dispersaos. Si tenéis alguna queja, presentadla de forma adecuada. La presentaremos ahora. Tenéis cinco minutos para soltar a los prisioneros. Por cada minuto que pase ahorcaremos a uno de los vuestros en vuestras propias almenas. Esperad. Bien, ya está solucionado. El nuevo amo Normando no tiene valor para luchar. Ahora me ocuparé de mi problema. Los prisioneros serán liberados. No puedo saber quiénes sois, pero ruego que los recibáis en silencio. Y regreséis a vuestras casas antes de que ocurra alguna desgracia. ¡Venga, vámonos! No podemos irnos sin al joven Gourney. No podemos irnos sin al joven Gourney. ¡Venga, vámonos! Sí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Walter de Garney y Trish Griffin! ¡Esto os costará caro! Bien. No podemos quedarnos aquí. Empezarán a buscarnos en cuanto amanezcan. Conozco este bosque mejor que ellos. Detendrán a tu familia para que te entregues. Yo solo tengo a Sara. Tienes suerte. Yo tengo que contárselo todo a mi abuelo. Esta noche. Dime, Walter, ¿por qué tanto afán por tener esas botas? Porque es lo único que tengo para demostrar que mi padre me quería. Cuando todos dicen lo contrario. Bien. Si son de mi medida, me calentarán los pies. Es una carta, Trish, de mi padre. Me quería. Escucha. Escrita en Biller a la luz de una vela con la ayuda de Simeón Boutry. A mi hijo Walter. Te he dejado un legado en oro en la taberna Mary Totter de Londres. Pregunta por Joseph. No podía dejártelo públicamente porque podía haberte perjudicado. Respecto a mi petición de que sirvieras al rey, lo hice con la esperanza de que, ayudándole a servir a esta desolada Inglaterra, podrías conseguir el honorable apellido que no pude darte. Que Dios te ayude a encontrar tu camino. Lamento de todo corazón todas las penas que te he causado. Tu afectuoso padre, Roth de Biller. Me alegro de haber cogido las botas. Dile a mi abuelo que si me encuentran aquí, Gurney sufrirá las consecuencias. Pregúntale a mi nieto cuánto los hombres de Gurney han huido de los normandos. Por favor, Wilderkin, dile a mi abuelo que no tenemos otra alternativa. Han ganado, los normandos han ganado. Biller es suyo ahora y Gurney pronto también lo será. Inglaterra es suya, no nuestra. Dile, dile que no quiero quedarme a vivir en un país, normando. Dice que no tiene razón. Pregunta a mi nieto dónde encontrará un país en el que vivir en paz cuando sabe que huye de sus obligaciones. Dile a mi abuelo que lo encontraré. Y cuanto más lejos se halle, mejor. Quizás, quizás en Catay. Dile que si consigo oro suficiente para comprar las tierras que Gurney necesita, tal vez entonces vuelva. Pero hasta ese día que se queden con su Inglaterra, yo no pondré los pies en suelo normando. Nuestros invitados tienen un largo camino por delante, que no les falte nada para el viaje. Sí, mi Lord. Vamos, pronto saldrá el sol. Sí, los perros de Biller saldrán al apuntar el alba. Walter, tu abuelo ha dicho que te diera cuanto necesites. También me ha dicho que te diera esta copa. Tiene algún valor. Es la última. Dile que la conserve. Espero que algún día se la podré llenar de oro. Gracias por todo, Wilberkin. Buena suerte, Walter. Bien, esto es el final o el principio de algo, aún no lo sé. Que tengas mucha suerte, Tris. Walter, he estado pensando... ¿Qué? Pensaba que podría ir contigo. ¿A Catay? ¿Y dónde está eso? Pues muy lejos de tu bosque. Quizá a Sara le gustaría ir allí. No lo tomes a la ligera, Tris. Si decidimos ir a Catay, lo único que conseguiremos probablemente será que nos ahorgue un mongol en vez de un normando. Preferiría que ese placer lo tuviera algún desconocido antes que un normando al que odio. Vamos a emprender un largo viaje. Y este es el principio. Siempre se重褪os. Así la siempre se оставile. ¡Oh, mamá! Pero no le espera que la vac supremacy sea tras problemas del além djet r Stanford. Zarate más själv. ¡Santalera! ¡No! ¡Andrés reciba una celebración! ¡No! ¡Vamos la primera vez de vosotros! ¡Gracias! Esto es lo mejor que hemos visto. Por ahora. ¡Maldito pagano! Las cruzadas han fomentado la antipatía hacia los cristianos. Además, no buscamos pelea, sino el mercader más importante para que nos lleven su caravana a tierras lejanas. También será el pirata más importante. Buenos días. Buenos días. ¿Sois el dueño de esta casa? No. El amo de esta casa es el bondadoso y gentil Antemo de Antioquía al que sirvo lo mejor que sé hacerlo. Dile que deseamos verle para un asunto importante. Mi amable y honrado amo solo atiende asuntos muy importantes. Tal vez su servidor podría... Escucha, hemos venido de muy lejos para verle personalmente. Será muy difícil. No quiero molestarle sin una razón justificada. El riesgo es demasiado grande. Supongo que ahora el riesgo te parecerá menor. Iré a ver a mi amable amo. Buenos días. No me parecéis muy importantes. Os prevengo que a cada minuto del día tengo que sacarle un beneficio. Bien, señor. Desearíamos unirnos a una caravana que vaya hacia el este. ¿A qué parte? No importa, señor. A Catay, quizás. Bien, tengo una caravana que pasará bastante cerca de Catay. Es una caravana de regalos que envío a Kubla Khan. Nos han dicho que las pequeñas caravanas suelen desaparecer por el camino. ¿Pequeñas? Estáis mal informado. Cuando se ofrecen regalos al Gran Khan, hay que enviar nueve veces nueve de todo. Sedas, joyas, mujeres. He tenido que buscar a 81 de las más bellas mujeres de esta tierra. Y como todo ello es para el Khan, el viaje se hará bajo la protección del ejército del general Bayan en persona. Bayan, el de los Cien Ojos. ¿Lo consideráis bastante seguro? Una caravana solo con obsequios es extraño. No es extraño. Veréis, el Gran Khan está en guerra con China. Catay, como la llamáis. El botín del país más antiguo y rico del mundo será para él. Yo seré su amigo. Seré quien le ayude a administrar esa gran riqueza. Me convertiré en el mercader más rico del mundo. Bien, jóvenes viajeros. ¿Estáis dispuestos a pagar bien por viajar en buena compañía? Pensábamos ofrecernos como guardias en una caravana de ese tipo. Guardas cristianos. Eso sería provocar. No podéis ofrecer nada mejor. Me habéis hecho perder el tiempo. Regístrales. Si no llevan nada de valor, cortales el cabello. Me haré un cojín para los pies a cambio del tiempo que he perdido. Ya les había registrado antes. Solo tenían esto de valor. Lo guardé por si llegaba este momento. No es mucha ganancia. Pero basta para salvar mi honor. Échales de aquí. Oh, sí, mi amo. Seguidme. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué le mentiste? A veces me llaman el pájaro que sabe forrar su nido, porque dicen que igual que él robo a todo el mundo. Claro que eso no es cierto. Pero digamos que estoy dispuesta a aceptar una ganancia más pequeña que mi amable amo. También voy con la caravana. Soy el responsable. Puede ser que acepte llevaros. No me costará nada proveeros del equipo necesario. Será de mi amo. ¿Cuánto oro lleváis encima? Pues no mucho. Además, no hay ninguna razón por la que podamos fiarnos de ti. ¿Quién es ese general Bayan, el que tiene tantos ojos? Oh, es el soldado más grande del mundo. El gran Khan se lo pidió prestado a Persia para combatir contra China. Algún día conquistará todo el mundo. ¿Y dónde acampa ahora? A tres días de aquí con su ejército. En vuestro lugar, no pensaría en ofrecerle mis servicios. Sus hombres están preparados para disfrutar matando. Y disfrutarían cortándole el cuello a un cristiano. Me temo que no os queda más remedio. Y creedme que lo siento que tratar conmigo. ¿Cuánto oro lleváis encima? ¿Qué clase de país es este? ¿Tiene diez más? Bien. ¿Cuándo podremos marcharnos? Ya os avisaré. ¿Habéis tenido suerte en encontrarme? Bien, muy bien. ¿Qué tipo de la playa? ¿Qué tipo de la playa? Estos dos, porque mi corazón es generoso en grado sumo, son para vosotros, para el viaje. A este le llaman el cantante porque siempre está emitiendo ruidos horribles. ¿El otro os morderá cuando no pueda daros coces? Tendréis que buscar algún sitio para dormir en la tienda sin mojaros. Creo que está bastante bien para unos cristianos. El criado es bueno. Robará todo lo que necesitéis. Momu, señor. Eso es todo. Buenos días, jóvenes señores. ¿Seco o mojado? Mojado. Está seco. ¿Seco? ¿Seco o mojado? ¿Seco o mojado? ¿Seco o mojado? ¿Seco? ¿Qué es? Mumu, no sé por qué no me hicieron a la medida de un camello. ¿O por qué no hicieron un cabello a mi medida? He averiguado varias cosas a través de nuestro pájaro. El ejército acampa al otro lado de la colina. Acampamos aquí para que esa pandilla de salvajes no pueda ver a las mujeres. Hoy no viajamos porque celebran unos juegos, una especie de torneo en las llanuras. Y también he averiguado otra cosa, por qué le llaman Bayán el de los Cienojos. Yo creí que los tenía de verdad. No, dicen que lo ve todo. Mañana se sabrá el resultado de los juegos. Lo sabrá de todas clases, a caballo, con arco... ¿Arco? Eso te interesa, ¿eh? Sí, aunque la luz es buena, hace demasiado frío para tirar bien. ¿Cómo crees que son sus arcos? De hueso y acero, los mejores del mundo. Espera, que vean actuar a Sara. Eso no lo verán, mi impulsivo amigo. No debemos llamar la atención, así que deja a Sara donde está. No nos molestaría si la llevásemos. Bueno, pero no te la quites del hombro. No nos traerá complicaciones. Me sentiría más seguro si no se llamase Sara. ¿Es un estandarte inglés? Probablemente de algún cruzado. Malditos paganos. ¿Qué pasa ahí? Es el camellero que ayer se acercó demasiado a la tienda de las mujeres. ¡A第 10 me la llevaba a la tienda de las mujeres! ¡Vámonos! ¡Sobrita! ¡Vámonos! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Estás en lo cierto. Fíjate en él. Lo único que sabe es que está con su Sara. ¿De qué hablabais? De nada. Solo hablábamos del arco. ¿Adelante, amigo? Acuérdate del viento, Trish. Me crié en un país. Me crié en un país de viento. Sara me lo recordaría si me olvidara de ello. No está mal. Bueno, basta de juegos infantiles. Dejadme un poco de espacios. Dejadme un poco de espacio para disparar. Apartaos. Trish, si vamos a enseñarles algo que merezca la pena. ¡No, no, 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 no. No seas tonto. ¡No seas tonto! Ya es suficiente. ¡No seas tonto! Ya es suficiente. No lo imaginaba. No lo imaginaba. Ni siquiera con un milagro podrías dar en el blanco. Si no acierto, habré fallado un tiro muy difícil. ¡Por favor! Lo conseguiste. ¡Lo conseguiste! No sé por qué me aparté tanto. Supongo que Sara quería presumir. ¿Sabes que si hubieses fallado ahora estaríamos muertos? ¿Qué? Sí, órdenes suyas, de Bayan, en persona. ¿Por qué no me lo dijiste? No, mejor que no lo hayas hecho. ¡Sara! Mi señor. Bayan desea veros. ¿Ahora? Sí, enseguida, y tened cuidado con lo que decís. Deja que yo le hable. Puede ser la oportunidad que esperamos. ¿Milor? En ese tiro tuviste mucha suerte, ¿no es verdad? La suerte siempre es necesaria, Milor. ¿Cuántas veces podría repetirlo? Tres de cada cinco. ¿Manejas el arco con rapidez? Dispara tres flechas antes de que caiga la primera. ¡Pregunto al arquero! ¿Con precisión? Le he visto matar tres patos con cuatro flechas. Me gusta, es ligero y fuerte. ¿Se debe a la madera o a la forma? Ambas cosas, Milor. Al tejo y a la habilidad en darle la forma aprovechando la beta. ¿Cómo se llama? Arco largo. Él le llama a Sara. ¿Sara es nombre de mujer? Sí, Milor. Ahora tendrás un mayor motivo para querer a tu Sara. Te ha salvado la vida. Acabo de contárselo, Milor. Esta flecha debe de atravesar una armadura. Sí. ¿Lo has visto hacer? Tú... Las puntas de acero pueden atravesarlo todo. Creo que esta es la mejor arma que existe en el mundo. Puede extender su largo brazo y alcanzar al enemigo antes de que éste pueda acercarse para atacar. Con ella, un arquero inglés no le teme a nadie. Es el mejor soldado del mundo. ¿Entonces sois ingleses? Sí, Milor. He visto a los ingleses acuchillando sarracenos en las cruzadas, embutidos en unas armaduras tan pesadas que les impedían moverse. Muy estúpido. Pero esto no lo es. Hablaremos de ello. ¿Jugáis al ajedrez? Yo sí, Milor. ¿Juegas bien? Puedo hacer cuatro movimientos como mínimo. En este ejército nadie es capaz de hacerlos. Jugaremos esta noche en mi tienda. Con mucho gusto, Milor. ¿Cómo encontraremos vuestra tienda? Estudiante, si algún hombre de mi ejército no sabe decir de dónde está mi tienda, nuestro joven y poético arquero podrá utilizarlo como blanco. ¿Qué? Puede que tu sara nos haya hecho un gran favor. Nos la llevaremos a casa. Por el camino puedes hacerle un soneto. Oh, cómete la lengua. Modérate, Trish. Pasad. Deja que vea tu arco. El tablero ya está preparado. Yo siempre hago el primer movimiento. Acerca de este... Este arco. ¿Podrías hacer otro igual? Si tuviera madera. Oh, eres un buen jugador. Estás aguardando mi ataque. No quieres atacar todavía. Es la táctica que me gusta, estudiante. Alfil de rey, muévelo. ¿Puedes adiestrar a los hombres en el uso de este arco? Sí, Milor. Encontraremos madera adecuada. Oh, para ser estudiante veo que no hay ninguna vacilación en tu táctica. Bien, ¿sabes algo de la teoría y práctica militar de tu país? Tengo algunos conocimientos sobre esa materia, Milor. La guerra es mi oficio. Soy lo bastante inteligente para saber que no se ganó ninguna guerra combatiendo de igual forma que en la anterior. Mi arma preferida es la velocidad. Nadie debe llevar una armadura tan pesada que le impida moverse para huir o perseguir al enemigo y destruirlo. Por eso me gusta este arco. Es ligero. Puede alcanzar al enemigo y acabar con él. La única forma de dormir profundamente es que el sueño de tu enemigo sea eterno. Perdóname por distraerte, pero siento curiosidad por saber por qué a vuestra edad viajáis por tierras tan lejanas. Vinimos a este país en busca de aventuras. Cuando supimos del poder del Gran Bayán, vinimos a vuestro encuentro. No me gusta que me adulen. Buscamos un lugar para vivir. ¿No deseáis volver a vuestra patria? No tenemos patria, Milor. Extrañas palabras en boca de un inglés. ¿Alguna mujer? No, más que eso. Bueno, no importa. Un arquero y un estudiante, ambos sin patria. Es muy posible que me seáis útiles. Lo pensaré. ¿Juegas tú? Alá os guarde. Ah, eres tú. ¿Qué quieres? Está mal, muy mal. ¿El qué? Esta vieja tienda, estas viejas mantas y un solo criado. Robar la comida, cocinar, es demasiado. Necesitáis otro criado. ¿Tu generoso corazón os lo conseguirá? Puede que os lo encuentre. Hay quien odia a los cristianos, pero yo no. Muy bien, habla. ¿Qué intentas decirnos? No hay que hablar de cosas importantes sin saber si alguien escucha. Tengo un mensaje para vos de la Rosa Negra. ¿Quién es la Rosa Negra? Es la hermana de mi honorable amo. ¿Y qué quiere? Pretende escapar. Quiere ir a Inglaterra, donde todos los hombres son galantes. Creí que podríais ayudar a una de vuestra sangre. ¿Quieres decir que es inglesa? Se rumorea que su padre era inglés, un cruzado al que capturaron. ¿Por qué la llaman la Rosa Negra? Es el nombre que se da al clavo, la más hermosa de las especias. No me gusta que una chica de sangre inglesa sea entregada a esos paganos. No sabemos si es inglesa. Ella tiene parientes en Maraja. Lo único que necesita es poder llegar allí. Entiendo. ¿Y por qué quieres ayudarla? A mí no me preocupa que ella esté en un apuro. Pero, como tiene un enorme zafiro... ¿Y qué espera que hagamos en medio del ejército de Bayan? El pájaro que sabe forrar su nido nunca confía en la suerte. He trazado un buen plan. Yo me ocuparé de la parte peligrosa si tenéis miedo. ¿Miedo? Haremos más por la sangre inglesa de lo que tú puedas hacer por un zafiro. Oh, me alegro. La Rosa Negra lo sabrá. Mi señor Luchun ha vuelto. Oh. Este es vuestro segundo criado. Se llama Mohamed. Pues ya puedes llevártelo. Anda, fuera de aquí. Es muy extraño. Anoche los camellos escaparon por entre las tiendas de las mujeres. Y la Rosa Negra desapareció. Ahora tienen que empezar la búsqueda. Anda, sácala de aquí. Si la encuentran, nos arrastrarán por la colina como hicieron el otro día con el camellero. Por favor, señor. No interrumpas, mamú. Vuelve a tu trabajo. Sí, mi amo. No soy tonto. Ayer compré para el inglés un joven esclavo. El muchacho ha desaparecido. Y todo el mundo cree que este es el muchacho. Además, hice otra cosa. Uno de los camellos que escapó iba ensillado. Cuando encuentren al camello, pensarán que la Rosa Negra intentó escapar con él y fue derribada. Es muy sencillo. Me importa. Llévatela. Tal vez yo diga a los guardias que la he encontrado aquí. Nadie creerá a vuestra historia. ¿Os gustaría que os ataran a un palo para que os devorasen los buitres? Bueno, he encontrado los camellos. Además, tenemos un nuevo criado. Es tuyo, Tris. Tiene unos enormes y preciosos ojos. Es muy servicial, jóvenes señores. Hará lo que sus señorías manden. ¿Has entendido? ¿Sabes lo que nos pasará si no haces exactamente lo que se te diga? Oh, sí. Vuestra más generosa grandeza. ¿Dónde se ha metido ese chico? Quiero decir que os lo agradezco, señor. Sí, sí, sí. No te preocupes. Ven aquí. Este segundo chico te ayudará, pero tú seguirás siendo el primero. ¿Entendido? Mi amo, no necesitamos a otro. Este chico no sirve. Yo puedo hacerlo todo. Tú harás lo que yo te diga. Llévatelo de aquí. Dale desayuno y ponlo a trabajar. Sí, mi amo. El segundo chico comerá cuando yo termine. Y ahora vete. Esto no saldrá bien. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Creo que debemos esperar aquí a que vengan a ejecutarnos. Bueno, ese viejo pirata tenía razón. Ya le ha encontrado el camello. Es un bastardo, hijo de un camellero tuerto. ¡No quería pegarme! ¡Cállate! Llévala a la tienda. ¿Sabes quién es? Momu ha pegado a una gran dama. Momu debería ser azotado. No te preocupes por eso. ¿Sabes que nos matarán si alguien se entera de que ella está aquí? No lo diré a nadie. Momu moriría primero. Está bien. Entra en la tienda y como si no hubiera pasado nada. ¿Podemos confiar en él? O confiamos o le cortamos la cabeza. Me alegro de que lo sepáis. ¿Por qué? Porque así no tengo necesidad de fingir. Y puedo quedarme en la tienda con vos, que es lo más apropiado. Verás, Momu... Supongo que os dijo que soy inglesa y que me dirijo a Inglaterra. Sí, lo sabemos. Necesito saber mucho sobre Inglaterra, ya que voy a vivir allí. ¿Creéis que les voy a caer bien? ¿Cómo son físicamente? ¿Todos los hombres allí son tan guapos como vos? Pregúntaselo a él. Él es el guapo. Oh, no. Creo que sois mucho más guapo vos que él. Es como si os hubiese conocido siempre. No tenemos tiempo para charlas. Estamos metidos en un buen lío. Ponte el turbante, abróchate la chaqueta y haz el papel del segundo chico. ¿Has entendido? Sí. No hablemos más. Haz lo que te he dicho y rápido. ¿Sois el más guapo? No repliques, obedece. ¡Gracias! 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 ¿Qué dice la señora? ¿La señora Milord? ¿Cómo se llama? Sara. Oh, creo que le gustará el viaje, Milord. Le estamos fabricando unos parientes para que no se encuentre tan sola. Di órdenes de que buscaran esa madera, arquero. Tengo algo que te interesará, estudiante. Un aparato que indica la posición orienta en las tormentas y permite alejarse de las rutas comerciales para atravesar el país. ¿Lo hicieron en China? Sí. ¿Cómo funciona? Dentro de una caja hay una aguja que siempre señala la misma dirección. ¿Y a qué se debe que la aguja haga eso, Milord? Si no lo sabes, estudiante, no te molestaré. Mi tiempo es necesario para guerrear. Mira, ahí está la India. Algún día la conquistaremos. ¿La India? Después de China tendremos que conquistar algo. Tu mente de estudiante está pensando en un plan para la India. ¡Pero primero China! No, 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 no. Por lo visto se han creído el truco del camello. Los hombres que la buscan ya están aquí. No creo que vayan a registrar el campamento. ¿Dónde está la chica? Ahí dentro, escondida. ¿Qué estás haciendo? Quitándome este horrible tinte de la cara. Pues vuelve a ponértelo. No. Es muy feo. Y no quiero estar fea cuando como en la tienda con vos. ¿Mohamed? Mariam. Eso es. ¿De dónde has sacado eso? Lo necesitaba. También tengo ropas para ponerme cuando como aquí. ¿Mohamed? Sí, mi amo. ¿Robaste esas cosas? Momu lo ve y Momu lo coge. Sí, registra en el campamento. No quiero que robes más. Todas las mujeres se roban mutuamente. No quiero que robes. ¿Y si la gran señora lo pide? Harás lo que yo te diga a pesar de lo que desee la gran señora. Mariam, quiero que vuelvas a pintarte la cara. No. ¿Qué significa no? Significa que no. Que no hay peligro. Si hubiesen querido registrar el campamento ya lo habrían hecho. Nadie se acercará a nuestra tienda porque somos cristianos. Todo sucede tal como lo predijo mi padre. Solo que de quitarme el tinte que embadurna mi cara para que el milagro se realice. ¿Milagro? ¿Qué milagro? Me siento avergonzada porque estuve a punto de no creer en él cuando supe que iban a enviarme al Khan. Pero cuando os vi, comprendí que todo estaba escrito. Mariam, yo nunca he formado parte de un milagro. Además, no entiendo mucho de eso. Pero ¿qué te hace creer que un milagro te dice que te quitas el tinte de la cara? Desde niña supe que ocurriría esto. Mi padre me lo dijo. Y esperaba ansiosamente ir a Inglaterra porque me parecía maravilloso vivir en un país donde todos fueran como él. Muy dulces, muy altos y muy guapos. Él quería llevarme, pero no pudo porque era un prisionero. Me dijo que debíamos rogar a Dios para que me ayudara. Y que tal vez si teníamos fe se produciría el milagro. Me gusta el Dios que hace esos milagros. Así que tuve mucha fe. Mi padre me dio esto antes de que le mataran. Para que siempre me ayudara. Me dijo que algún día un inglés alto y guapo llegaría cabalgando por la colina. Y que al verme me encontraría muy bonita y me ayudaría. Por eso al veros supe que Dios os había enviado. Solo que, ¿cómo os daréis cuenta de que soy bonita si llevo toda la cara embadurnada? Eso es muy bonito, Mariam. Y me gustaría que fuese un milagro porque lo necesitamos. Pero no debemos pensar en ello porque no suceden tan fácilmente. Pero si ya ha sucedido. Ingleses altos y jóvenes no suelen cabalgar por este país. Pero vos llegasteis cuando el milagro os necesitaba. Por eso sé que el resto del milagro sucederá como mi padre predijo. Con milagro o sin milagro no dejaré que nos ahorquen. Y si no obedeces te haré volver a la tienda de las mujeres. No. Haremos lo que dice el milagro. O les diré que estoy en vuestra tienda. A mí tan solo me harán volver con las otras mujeres. Pero creo que con vos no serán tan bondadosos. ¿Y ahora querréis mirarme para saber si soy bonita? Está bien, está bien. Eres bonita. Supongo que no os importará quitarme el tinte que ensucia mi espalda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me digas que no has visto nunca a un hombre ahorcado. ¿Qué hicieron, Milord? Mira ese desfiladero. Para atravesarlo tendríamos que luchar, pero no hay tiempo. Que os sirva de advertencia. Si hay complicaciones aún me quedan prisioneros con los que haré lo mismo. Comprendo. Comprendes, pero no te gusta. Olvidaba la galantería inglesa en tiempo de guerra. No todos creemos en las mismas cosas, Milord. En tonterías no, amigo mío. No, lo que no puedo tocar no existe. Conquistar o ser conquistado, no hay otro camino. Gracias por acordaros de mí. Me gustas, estudiante. Me gusta cómo te expresas. Te recompensaré. ¿No tienes ganas de hablar, Walter? No. Lo siento. Pensé que me contarías cosas sobre Inglaterra. ¿Cómo es todo aquello? ¿Es muy bonito? No lo sé. ¿Tú crees que es bonito, Trish? Sí. Creo que es muy bonito. El país más bonito del mundo. Tiene un aroma especial. Los bosques, la tierra inglesa. Es limpia. La lluvia purifica el ambiente. Todo es tan limpio y huele tan bien. Creo que es el país más hermoso del mundo. ¿Por qué, Trish? Porque me gustaría estar allí, por eso. Bayan tenía razón al decir que eres un poeta. Y un poeta nostálgico, además. Debe de ser un país muy bonito para que te inspire así. Solo recuerda la parte buena. Me gusta que piense de esta manera. ¿Tú nunca has sentido lo mismo por tu país? Así era como pensaba mi padre. Yo diría que también tú piensas lo mismo, pero no quieres decirlo. Cuéntale lo de los normandos, anda. Lamento que tengas esos sentimientos, Walter. Creo que son debidos a que has querido mucho a tu hermoso país y que allí algo te ha herido. No me gusta ella. ¿Quién? La chica que amabas y que te ha herido. No hay ninguna chica. Serás feliz. Serás feliz cuando vuelvas a Inglaterra, ¿verdad, Walter? Eso es algo que no debe preocuparme, porque no pienso volver. ¿Pero a dónde piensas ir? Será mejor que se lo preguntes al general Bayan. Pienso estar con él, con el vencedor, si la suerte no nos abandona. ¿Qué te pasa, Mohamed? Mohamed. Mohamed. ¿Qué te ocurre? Es que me da pena pensar en Inglaterra si tú no estás allí. No es lo que se predijo en el milagro. Lo siento, Marian, pero me olvidé de lo del milagro. Pero todo saldrá bien, ya lo verás. Encontrarás otra colina y otro inglés aparecerá montado a caballo. Probablemente será un ormando, pero eso no importa. Procuraremos que casi todo tu milagro se convierta en realidad. Todo saldrá bien. Quisiera que no pensaras así. Volveré a ser Mohamed si eso te hace cambiar de parecer. No me importará teñirme. ¿Por qué no dices algo? Tú empezaste todo eso, tú y tu poesía. Tú eres el protagonista del milagro. Y te va muy bien ese papel. Estudiante, hemos venido desde muy lejos para ver esto. Katai. Ahí está. Juega en serio, estudiante, y que sea tu mejor partida. Juega como nunca hayas jugado. Tengo un nuevo plan para la guerra. Quiero aplicarlo a China. Muchos han intentado conquistarla, pero se los ha tragado a todos. Si se golpea una gran almohada blanda, la almohada cede y el golpe carece de fuerza. No se puede conquistar la geografía. Se ocupa un país, ¿y qué ocurre? Que tus soldados se convierten en carceleros y las tropas se debilitan. Piensa qué podemos hacer. No debemos ocupar el país y no atacarlo. Atacarlo hasta destruirlo. Atacar el corazón de China, Qin Shi, y destruir al gobierno. Les obligaremos a rendirse. Pero, Milor, ¿y si os atacan por la espalda? Que lo hagan. Mi defensa es la rapidez. ¿Y las líneas de abastecimiento? No las utilizaremos. Viviremos del país. Piensa, estudiante. Hay un punto débil en todos los planes. Encuéntralo en este. A menudo habéis hablado de ganar batallas y perder guerras. Aunque ganéis cada batalla, os debilitará. Aquí solo combatiremos cuando llegue el ejército del Khan y luego esperaremos a que se divulgue la noticia de nuestra victoria. Si perdemos la historia, hablará poco de nosotros. Pero, estudiante, si dominamos China con toda su fuerza y sabiduría, tienen un tubo de hierro por el que sale fuego. Ahora es un juguete, pero algún día nos servirá para derrumbar los muros de Roma. ¿Roma? Sí. Roma está muy lejos, mi Lord. También Inglaterra, pero no demasiado. ¿Te gustaría volver a tu isla, Inglés? Esta vez como conquistador para hacer lo que quieras con los que te dominaron. Piensa bien, estudiante. Puede que ganemos la mejor partida del mundo. ¿Qué te pasa, arquero? ¿No puedes dormir? No. Pensaba. ¿Crees que podrá hacerlo? No lo sé. Aunque podría ser que sí. Verás, de la forma que hablaba, tal vez estemos luchando en el lado opuesto. Tris. ¿Quieres volver? ¿Tú qué quieres hacer? Verás, y he de ser sincero. Estoy cansado de causas perdidas. Si conquista el mundo, estaremos del lado del vencedor. ¿Qué hay de malo en volver con él? Solo así podrás volver a ver esa Inglaterra que huele tan bien como tú dices. Sí, ya lo sé, pero... Intento dormir un poco, arquero. Buenas noches, Walter. Buenas noches, Walter. ¡Espera! Cuando Borno es,Ooh, ¡ excellence! Estoy ocupados con ella. ¡Gracias! Tris, no te habrán herido, ¿verdad? No, estoy bien, me parece. Te vi al principio con tus arqueros contra esos tubos de fuego y creí que... Sonaban como la ira de Dios, y tal vez lo fuera. Están matando a todos los hombres, mujeres y niños sin piedad. Igual que los segadores en un campo de trigo. Les cogen por los cabellos y les cortan la cabeza. No dejan ni uno vivo. Y disfrutan haciendo eso. ¿Qué te pasa, inglés? Hoy hemos ganado. Pero no te alegra la victoria, ¿por qué? La ley de la guerra es muy sencilla. Matar al enemigo. Un soldado debe matar. Ningún hombre ha de seguirme si no se atreve a ello. Vuelve a tu tienda y piénsalo con calma. Tienes que elegir tu camino. Tienes razón. Volvamos a la tienda. Fue una victoria, ¿no es así? Los arqueros se lucieron, el general estaba contento. Volvamos a la tienda a reflexionar, Walter. Estaba preocupada por los dos y tuve mucho miedo por lo que os pudiera pasar. No podía pasarnos nada. Por lo menos eso dice el milagro, ¿no te acuerdas? Lo sé, pero... ¿No es cierto, Trish? Sí, es cierto. Me gustaría que se cumpliera. Se cumplirá, Mariam. No olvides lo que dice el milagro. Un inglés joven y alto llegará cabalgando por la colina, ¿verdad? Un caballero. Un caballero con su brillante armadura. Pero lo tenías que haber visto hoy, Mariam. Parecía un caballero, un caballero inglés. Con espada y brillante armadura. Te habría sentido orgullosa. Estaba más hermoso que nunca. Si no pensamos en el juramento de caballería. Te olvidaste de él, ¿verdad, Walter? ¿A qué viene eso? Tu padre se sentiría orgulloso y tu abuelo también. Les honraste esta mañana, por lo menos por tu aspecto. ¿Por qué no te pones nunca las botas de tu padre? Te sentarían bien. ¿Dónde están? Te las buscaré y te las podrás poner. También había una carta. Será mejor que la vuelvas a leer. ¿Decía algo sobre honor? Tris, aparta tus manos de... Tris. Walter, lo siento, yo... ¿Qué te pasa? Te desconozco. Continuamente estás discutiendo y de mal humor. No eres el mismo Tris que yo conocí. Vámonos enseguida de aquí, lejos de todo esto. ¿Qué? No puedo ayudarles más. Si no te gusta nadie, te obliga a quedarte. ¿Qué quieres hacer? ¿Luchar contra Inglaterra? No le debo nada a Inglaterra. Me parece una tontería que sigáis discutiendo. Será mejor que vuelvas a Inglaterra. No creo que tengas lo que Bayan decía. Valor para guerrear. Creo que eres tú el que... No, yo estoy bien. Me quedaré aquí. Si tú no estás de acuerdo, no discutiremos. Te ayudaré a escapar. Y si tenemos suerte y todo sale bien, puedes llevártela a donde quiera ir. No. Si tú te quedas aquí, yo me quedaré también. Eres muy amable, Mariam, pero no podemos continuar así. Hasta ahora todo ha salido bien, pero ya no será lo mismo. ¿A dónde vas? Sin un plano, no llegarías muy lejos. Voy a averiguar cómo se va a China. ¿Qué le ocurre, Mariam? ¿Qué haremos ahora? No lo sé. Pero no puede sentir todo lo que dice. Creo que no sabe exactamente lo que quiere. Pero no sé qué se puede hacer. Has escogido el momento oportuno. Estás de suerte. Nos vamos mañana. El ejército de Baiyan irá hacia el sur, a China. Y la caravana con los regalos, hacia el norte. Eso significa que a partir de hoy acamparemos con el ejército. Ya no conseguirías escapar. Debes intentarlo esta noche. Sí, creo que será lo mejor. Primero dirígete hacia el sur. Luego atraviesa Kingsai. Desde allí, por el río, llegarás al mar. Quizás así consigas volver a Inglaterra. Sí, Mariam y yo lo intentaremos. ¿Dónde está ella? Ahí dentro. Nos vamos esta noche, Walter. Oí lo que le decías a Trish. Sí. ¿Quieres despedirte de mí? Bueno, sí. Me gusta que te cueste hacerlo. Trish, Trish cuidará de ti, Mariam. Puedes confiar en él. Yo espero que te guste Inglaterra. Él se sentirá más feliz cuando pise suelo inglés. Dile que... Dile que... Dile que... Bueno, no importa. Walter, si tú lo prefieres, puedo quedarme. No. Inglaterra es mejor para ti. Yo me quedaré con los soldados, para que de momento no sospechen nada. Necesitáis tiempo. Bueno, me parece que hará un buen día para pasear. Iré a preparar los caballos. Iré a preparar los caballos. Iré a preparar los caballos. Eras tú, Inglés. ¿Ha sido tu curiosidad, estudiante, o sabías que nos hacías cambiar de rumbo? Lo sabía, Milard. ¿Por qué? Tú ya sabes cuál es el castigo. ¿Por qué correr un riesgo tan grande haciendo de una mala jugada? Moved la columna hacia el sudeste sin dejar rastro. Cuando acampemos esta noche, Llevadlo a mi tienda. Bien, ¿qué te pasa? Hemos escapado, ¿verdad? No podrán seguirnos en la oscuridad. O sea, has conseguido parte de tu milagro. ¿Vas a Inglaterra? Sí, pero ya no tengo ningunas ganas de ir. Lo sé, Mariam, lo sé. ¿Con qué es por una mujer? Debí imaginármelo. Una mujer y un arquero a quienes no les gusta la guerra. ¿Por qué correr tanto riesgo por una mujer? Debes quererla mucho. No, Milard. ¿Galantería otra vez? No intentaba ser galante. Si no hubieseis sido tan observador, yo no estaría ahora aquí. ¿Por qué no me lo dijiste? Te lo hubiese regalado. ¿Qué importa una mujer más o menos? No pensé en eso, Milard. No, claro que no. No hubiera habido galantería. Bien. Es bonito estar dispuesto a morir por algo. Hay una posibilidad de salvarte la vida. Pocos hombres lo han conseguido. Mañana andarás por la cuerda. Buenas noches, estudiante. Buenas noches, Milard. ¿Lo has entendido, Inglés? Mientras tus pies toquen la cuerda, nadie puede pegarte, excepto los dos hombres que llevan los pellejos. Y solo pueden pegarte por debajo de la señal. Comenzad. Buenas noches, Milard. Buenas noches, Milard. Buenas noches, Milard. ¡Basta! Llevádlo a su tienda. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vos vendréis conmigo. ¿Pero por qué? Os estábamos esperando. ¿Dónde estamos? En el palacio de su magnificencia ilimitada, su amable esplendor, la emperatriz viuda de China. Bueno, ¿pero qué hago yo aquí? No lo sé exactamente. Te veis esperar. Saludad, inclinad. Veamos, ¿son dos o no son dos? ¿Su tez es blanca o es que no tiene ojos? ¿Existe la profecía o no existe? ¿No es tu obligación saber esas cosas? No discutamos más sobre este asunto. Debéis acompañarme. Pero, ¿qué significa lo de esa profecía? No os hará ningún daño. Todo lo contrario. Por favor. Esta es vuestra casa. Ha sido preparada para vos. No os hará ningún daño. Cris. Cris. ¿Pero qué estás haciendo aquí? Pero, ¿dónde está Mariam? Debe de estar cautiva cerca de aquí. La dejé para averiguar si salía algún barco. ¿Y tú cómo llegaste aquí? Ni siquiera me acerqué al río. Alguien me cogió prisionero antes de que pudiera llegar. ¿Tú tampoco sabes dónde estamos? En algún lugar del palacio. Porque acabo de hablar con la emperatriz. Espera un momento. Quizá lo averiguemos ahora. Buenos días, jóvenes señores. He venido a daros la bienvenida. Os agradeceríamos que nos dijéramos. Os agradeceríamos que nos dijérais. ¿Qué significa esto? Esto significa que la profecía de los dos pájaros de pálidos tonos se ha cumplido. Es una profecía muy antigua. Dice que cuando exista un gran peligro, aparecerán dos pájaros de pálidos colores y las nubes de tormenta desaparecerán como la niebla. Intentábamos convencer a la emperatriz para que pensase en la paz. Y estaba a punto de acceder cuando le llegaron noticias de un extranjero que tenía la tez muy clara. Nunca se había visto una cosa igual aquí. Y así recordó la profecía. Dijo que otro vendría a la ciudad. Y entonces pusimos guardias para vigilar. Ahora que habéis llegado los dos, está segura de que la profecía se ha cumplido. Y no desea que hablemos de paz. ¿Y qué espera que hagamos? Iréis aquí para asegurarnos de que la buena fortuna que nos habéis traído continuará. ¿Por cuánto tiempo? Ya os lo he dicho. Esta será vuestra casa. ¿Estamos prisioneros? Las cadenas que os atan son de oro. Pero no os aconsejo escapar. No puedo quedarme sin hacer nada. He venido a hablar de paz con la emperatriz. Decidle que traigo un mensaje del general Bayán en persona. Es demasiado tarde. Su magnificencia ilimitada está convencida de que habéis sido enviados por los dioses. Por lo tanto, no tenemos nada que temer. Los obsequios están a la altura de vuestra condición de dioses. Y se me ha ordenado deciros que si deseáis algo, no tenéis más que decirlo y seréis complacidos. Quisiera pediros algo, si eso que decís es verdad. Cuando mi amigo cayó prisionero, iba con una chica. Si sabéis dónde está, me gustaría que la trajeran. Mandaré enseguida a alguien para que cumpla vuestro encargo. Esta casa se llama el hogar de la felicidad eterna. Espero que ese nombre no defraude a los jóvenes dioses. Y que los jóvenes dioses no defrauden a un pueblo que confía en ellos y que ha emprendido la guerra. Me parece que a él le gustará más ese. Oh, ¿qué es eso? Creo, creo que también le gustará. ¡Walter! ¡Walter! No, ahora no, María, me espera. Quiero enseñártelo. ¿El qué? Mira, son preciosas. Están hechas de seda para cubrir las piernas. Luego las veré. Está bien, Walter. Son maravillosas. No sé por qué eres tan quisquilloso. Me costó media hora convencer a cuatro chicas para que no me bañasen. ¿Dónde está Walter, Trish? No lo sé. Dijo que iba a averiguar si los dioses aún nos otorgaban sus favores. ¿Ha hablado contigo, Trish? ¿Respecto a lo que ocurrió antes? No, no exactamente. Me parece que está arrepentido de haberse enfadado y que huyó del general Vayan para reunirse contigo. No. No está bien que creas eso. Está aquí. Ya no está enfadado y nos acompañará a Inglaterra. Desde luego has aprendido a confiar plenamente, ¿no es verdad? Sí. No. Vino aquí como enviado especial de Vayan. No he querido hablarle del asunto. Ya sabes cómo reacciona. Puede decir cosas que no siente en absoluto. Por otra parte, no puede hacer nada mientras sigamos encerrados aquí. Y aún existe otra cosa. Se refiere a estos libros. Está muy interesado. Dice que no fueron escritos a mano ni tampoco en piel de oveja. Tiene algo que ver con cierta madera, cómo está tratada y cómo se utiliza. Me he esforzado en entenderlo, pero dice que sabe de un hombre en Inglaterra que daría su vida por conocer tal maravilla, así que debe de ser muy importante. Pero allí se desconoce. Y la noche pasada... No tendrías que estar más contento, arquero, rodeado por la riqueza de los siglos. Traigo algo más para ti. Sabes que tenía razón cuando pensé que los libros debían usarlos para apuntar asuntos científicos como la dirección de la aguja y la fabricación de los mismos, y mira qué encontré. ¿Qué dirías que es? Nada menos que aquel polvo que se inflama y desaparece. Es lo que usan en los tubos de fuego. Y si lo encierras en alguna parte... Ahora veréis. ¿Qué te parece? Vayan tenía razón, arquero. Es la riqueza de los siglos. Él prefiere eso a todas las joyas de China. ¿Sabes qué acabas de oír? Ellos aún no lo saben. Pero acabas de oír que los muros de Roma empiezan a desmoronarse. Por supuesto, los jóvenes dioses ya saben las noticias que acabamos de recibir. ¿No? ¿Qué noticias? El ejército de Vayan ha tomado cuatro ciudades desde que llegasteis. Una que resistió ha sido arrasada. Dentro de poco llegarán a nuestros muros. Pero los jóvenes dioses no han hecho nada. ¿Y qué podemos hacer? No fue idea nuestra convertirnos en dioses. Tampoco lo fue mía. Estoy en una difícil situación. Si algo les pasase a los jóvenes dioses, yo moriría enseguida porque soy el responsable de su seguridad. Pero también seré de los primeros a quienes Vayan mate si la ciudad se le resiste. Por eso, si de cualquier forma he de morir, conduciré a mi ciudad por el camino que la aleje de la destrucción. Estáis insinuando, imagino, que si inevitablemente tenéis que morir, preferís convencer a vuestra emperatriz de que no somos dioses y presentaréis nuestros cadáveres como prueba. Es posible. Si encontráis una solución mejor, la pondremos en práctica. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué quieres? No podía dormir. Por favor, Walter, hablemos. ¿No puedes esperar hasta mañana? No. Aunque no sé si ahora podré decirlo. Pero si sigo pensando, creo que al final ya no seré capaz de decirlo. Bien, ¿de qué se trata? Si es cierto que no vamos a poder salir de aquí hasta que... hasta que muramos, entonces... entonces... ¿Sigue? Yo ya sé que tú no me quieres, Walter, pero si realmente hemos de permanecer aquí, ¿no tendrás oportunidad de conocer a otra chica a quien amar? Sí, supongo que así será. Pues entonces, estaba pensando que... que ya que tú no puedes querer a nadie y puesto que nuestro futuro es imprevisible, tal vez tú pudieras fingir durante un rato que me quieres, igual que en el milagro. Me gustaría tanto y no tendrías que fingir demasiado, pero si fingieras algún tiempo, podría parecer verdad. ¿Te importaría hacerlo, Walter? Eres sorprendente. Esta casa se llama el hogar de la felicidad eterna y yo preferiría estar contigo, aunque fuera por poco tiempo y aunque tuvieras que fingir a que se realizara el resto del milagro u otra cosa. Mariam. ¿Pero qué pasa? Soy feliz, Trish. Creo que me quiere. Oh, bien. Pero ¿por qué teníais que elegir un momento como este para daros cuenta? Mariam. Sí. Mariam. ¿Pero dónde has estado? ¿Sabes coser? Sí, un poco. Bien. Coge estas chaquetas y cose todas las joyas que puedas entre los forros, lo más a prisa posible. ¿Has pensado cómo podemos escapar de aquí? Sí, veréis. Anoche pensé que nuestro amigo nos estaba insinuando algo. Entonces eché una mirada. Una puerta que antes estaba cerrada con fuertes barrotes ahora está abierta. Detrás hay una habitación y un pasillo que conduce al río. Lo seguí. Hay potes preparados. El enemigo debe de estar cerca porque mucha gente se marcha por el río. Pero lo que no me gusta es que todo resulte demasiado fácil. Trato de pensar cómo lo hará nuestro amigo chino. No le basta con dejarnos escapar. Pero si nos mata huyendo cuando el peligro amenaza, no resultaríamos muy divinos. Así podría convencer a la emperatriz de que no hemos regresado a nuestro paraíso celestial y tendría oportunidad de salvar la ciudad y su pellejo. ¿Qué opinas de eso, Trish? Bueno, no podemos elegir demasiado. Esperaremos a la noche. En el río quizá tengamos más suerte. Vamos, muévete. Empieza a oscurecer. Ya falta poco. Sí. ¿Aún no has terminado? Casi. Pues date prisa. Sí, Walter. Lo siento, Mariam. No deberías estar metida. En este lío. Me alegro de estar junto a ti. Bien, date prisa. Sí. Esa es tuya, Trish. Si salimos con vida, serás un hombre rico con todo eso. ¿Cómo te sientes? Claro que supongo que por derecho eso pertenece a Vayan como botín de China. Pero aún le quedará mucho. Walter. ¿Qué? He estado pensando... Pues no pienses, nos creará más problemas. No, no, escúchame. ¿Qué pasará... Bueno, cuando lleguemos a la otra orilla del río? ¿Por qué no esperamos a llegar para verlo? No, me refiero... Me he preocupado de recopilar algunos datos acerca de cómo se hacen los libros. Tú dijiste que aquel hombre daría su vida por conocer secretos científicos como la aguja que señala el rumbo. Bueno, yo pensé que podría serle útil a una isla para defenderse y comerciar. Bueno, lo que de verdad me gustaría es que fueras tú quien lo llevara a Inglaterra. Sería mejor de esta forma... ...si lo llevaras tú. Vayan tenía razón en una cosa. Dijo que tú eras poeta y un buen poeta. Pero se equivocó en otra cosa. Dijo que lo que no se puede tocar no existe. No sabía que tú podías oler desde aquí esos robles ingleses tan tuyos. Nadie lo expresaría mejor que tú, Tris. Ojalá yo sintiera lo mismo. Es probable que la mente cree que Vayan es el mejor camino que puedo seguir, pero así son las cosas. Te mentiría, Tris, si estuvieras seguro de no escapar. Pero si lo conseguimos, no iré a decirle que rompo mi compromiso. Me alegro de que en la tienda tú y yo no acabáramos reñidos y malhumorados. La felicidad tiene un precio después de todo. Espero que no lo logremos. Espero que no logremos llegar nunca al río. ¡Walter! He terminado, Walter. ¡Gracias! 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 Estaba abierta. Nos han atrapado. Esa puerta no es tan alta como los muros de Roma. ¿Por qué tu amigo Vayan no viene ahora a derrumbarla? Ahí están. ¿Podrás detenerlos un momento? Haré lo que pueda. Voy a intentarlo. ¿El qué? Volar los muros de Roma. ¿Qué? ¡No! 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 Déjame... No, no darías en el blanco. Yo lo haré. Y saca a Mariam de aquí. ¡Tris! ¡Tris! ¿Estás bien? ¡Tris! ¿Estás herido? Dentro de poco volverán nuestros amigos. Llévala a la barca. Apóyate en mí. ¡Con cuidado! ¡Vamos! ¡Deja ya de ser un héroe! ¿Cómo pretendes pararlos? ¿Echándoles un diamante? Anda, llévala a la barca. Vamos, Mariam. Mantente apartada de la orilla. Volveremos enseguida. ¡Walter! ¡Walter! Ánimo, Tris. Te dije que esperaba que no llegáramos al río. Tal vez eso se cumpla. ¿De qué estás hablando? Tienes que regresar a Inglaterra, ¿no te acuerdas? Vamos, no puedes quedarte aquí. Deja que te ayude. No los toques, son míos. Tú vete con tus muros de Roma y déjame tranquilo. Ya lo veo. No tienes valor para hacerlo, ¿verdad? Yo no sé. Los libros, los muros de Roma, los milagros. Y los robles, no sé, son tan... verdes. ¿Por qué hablas de esa manera? ¿Qué... ¿Qué intentas hacer, morir y dejarme? ¡Tris! 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 ¡Vamos, Tris! ¡Vamos, vamos, Tris! Ya no usamos esta puerta. Si venís a comerciar, tendréis que... ¡Oh, Will! No me reconoces. Me parece imposible. Eres... Eres mi amo, Walter. Me alegra verte. Entra, entra. Sígueme, Walter. Bien. Nada ha cambiado. Y tengo las mismas preguntas que hacer. ¿Cómo está mi abuelo? No lo dirá jamás, pero te ha echado de menos. Hace poco tuvimos la esperanza de volver a verte. Vinieron a buscarte los hombres del rey. Iban con ellos unos seres muy extraños a los que jamás había visto. Dijeron que tenían que darte un mensaje. ¿Un mensaje? No sé de qué se trataba. Dijeron que te lo dirían cuando regresaras. Voy a decir a tu abuelo que estás aquí. Mientes, villano, mientes. Os lo juro, milor, está aquí. ¿Cuál te dijo mío? Abuelo. ¿De dónde has venido? Creíamos que... Wilderkin, dile a mi nieto que... He hablado con él. Milor. ¿Has dejado que le hablara? Milor, yo... ¿Por qué diablos no haces algo? He roto mi juramento de caballero. Wilderkin, dile a mi abuelo que ha sido culpa mía. Dile a mi nieto que yo... Es inútil cuando se rompe un juramento, no se puede rectificar. El señor obispo podría... ¿Y yo por qué de acudir al obispo? Puedo imponerme mi propia penitencia, señor. Bueno, luego me la impondré. Sí, milor. Ahora... Ahora podría hablar contigo tanto como quiera, ¿verdad? Ya no te necesitamos. Puedes seguir con tu trabajo. Sí, milor. Sí, milor. La aguja que señala la dirección y los libros... ...los dejé en Londres para que llegaran a manos del rey. Y como necesitarán que alguien se lo explique... ...dije que podrían encontrarme aquí. Luego, vine directamente a verte. Pero yo... ...quisiera tener algo más para contarte. Todo debería tener más sentido. Sí, he visto que hay, pero... ...¿de qué sirve? Todo lo que te he dicho no le sirve a Gerny para nada. Tal vez... ...si me hubiese quedado aquí... ...Tris estaría ahora en el bosque. ...lanzando sus flechas contra los ciervos del rey. Puedo... ...darte la respuesta si tú no la encuentras. Soy viejo. Pero yo de ti lo que haría... Milor, están aquí, milor. Los hombres del rey desean ver a mi amo Walter. Vamos, Wilderkin, diles que pasen. Los estamos esperando. En Oxford hay alguien que está más capacitado... ...para explicaros la importancia de estos libros... ...y la forma en que fueron hechos. Fray Roger Bacon. En cuanto al resto... ...en cuanto al resto... ...pensé que la aguja que señala la dirección... ...nos sería útil para navegar, supongo. De todas formas, todo está anotado en los libros... ...y vuestros hombres de ciencia podrán leerlos. Yo no acabo de creerme lo referente a los tubos de fuego. Creo más bien que vio a un dragón. Puede ser. Has hablado mucho y bien, joven Sajón. Pero no de lo más importante. Yo os he contado cuanto sé, señor. No has contado por qué hiciste todo eso. Me acuerdo muy bien de ti, joven Sajón. Te negaste a entrar a mi servicio... ...y lo hiciste de una forma muy clara. Recuerdo haberte hecho una pregunta... ...sobre las relaciones entre Sajones y Normandos. Tengo la impresión de que la respuesta está aquí. Quizás la encontremos. Has prestado un gran servicio a la corona. Bueno, veréis. No lo hice por vos, señor. ¿Por quién, entonces? Por Tris. Él... Él quería que fuera así, supongo. ¿El arquero? Sí, señor. ¿Y por qué quería que fuese así? No lo sé. Fue por algo que él sentía y... ...que yo no sé expresar. Bayan... ...solía decir que nada existe excepto lo que se toca. Pero para Tris... ...no era así. Lo que él sentía era tan evidente. Se quedaba quieto y pensativo. Era como una fragancia que le inundaba. Algo hermoso. Porque murió por ello. ¿Crees que tal vez descubrió que primero era inglés y después Sajón? Pues... ...no lo sé. Los Sajones pueden sentir así bajo su amargura. Pueden trabajar con un rey que primero quiera ser inglés y luego normando. Quisiera aclarar algunos puntos sobre tu caso y el del arquero. Si no recuerdo mal, entre otras cosas estaba la cuestión de tu nombre. Es nuestro deseo que nos aguardes aquí. De rodillas, Walter de Guerny. Levántate, Sir Walter Fitzroff. Y es nuestro deseo que en tu escudo un arco forme parte de tus armas. Y tu primer acto como caballero será colocar este arco, el mejor que he podido hallar, en el puesto de honor entre tus armas en Guerny. Ya que con su presencia todos los hombres podrán sentirse orgullosos de Inglaterra por el valor que demostró Tristan Griffin. Pondrás esto sobre él. Es mi tributo a un hombre valiente. Vimos de muy lejos para veros, señor. Si sois el que Milor Bayan llama el estudiante. Bayan, si sois el estudiante, debo entregaros algo personalmente. A mi amigo Walter, el estudiante. Bayan, el de los cien ojos te saluda y te envía un mensaje. Creo que comprendo por qué no volviste conmigo y regresaste a tu Inglaterra. No creo todavía en tus tontas ideas, pero me gustan los hombres que están dispuestos a morir por sus creencias dondequiera que se hallen. El arquero murió con honor y creo que ambos hubieseis muerto por mí de haber sido necesario. Por eso te envío algo que te habrías llevado contigo si hubieses podido. Ella llevará una chaqueta que reconocerás. Tiene un forro muy valioso. También te envío mi juego de ajedrez. Te echo de menos, estudiante. ¡Marian! Ella no os verá hasta que digáis que aceptáis el regalo. Milor temía que tal vez la hubieses olvidado. Milor temía que tal vez la hubieses olvidado.